Hola amigos, estamos en un nuevo video aquí en nuestro canal. Hoy venimos nuevamente al gordito ofertón, ¿verdad Flor? Sí, así es. Pues aquí estamos nuevamente, ¿verdad? A comprar un regalo de Navidad. El regalo navideño de Diciembre. Sí, entonces, pues el día de hoy venimos a comprar una estufa. Ya venimos a comprar una estufa, entonces, pues la persona que se la vamos a llevar, como siempre, no sabe. Entonces, es una sorpresa. Este ahí se está llamando, ya había llamado a tu teléfono. Ah, sí. Es que ya nos va a venir a ayudar a llevar las cosas, ¿verdad? Que son muchas cosas que vamos a llevar. Y vamos a llevar mucha alegría a este hogar y pues no se lo pierda. Bueno, entonces ya le contestamos, ¿va? Sí. ¿Qué dice? No he perdido. No, pues me estaba llamando para ver dónde estábamos, pero ya le dije que aquí estamos en el gordito ofertón. Bueno, entonces aquí vamos a mostrar los combos. Miren, por acá tenemos un combo de 400, 600. ¡400, 600! De 400, 600. Ya no puedo con mi vida. De 400, 600. Iba a decir, de 400, 632. Y yo voy a decir que es de 4,632. Es que yo ando, mira, loca. Y es un combo, ¿verdad? Sí. Este trae la refri. Este es Mave. Mave. Y Cetro. Mave y Cetro, buenas marcas. Ajá. Sí. Igual aquí está otro combo, mirá. Aquí tenemos otro combo por si quieren regalar, ¿verdad? Regalos navideños. Lavadora y estufa, dice. Sale en 3,954. Ahí vienen los chicos que nos van a ayudar. Hola. ¿Qué hacían, chá? Estaba trabajando. ¿Qué fachas? Estaban haciendo pozo. Ahí estábamos descubriendo una tubería que se tapó. Ah. Ajá, estamos haciendo ahorita con brandos. Sí, pues ahí anda el brando. Bueno. Las aves nos dijo que le pudiéramos ayudar aquí a... ¿Una mesa? Ah, una mesa. Sí, ajá. Vamos a llevarnos una mesa de allá, de adentro del mercado. Ahorita la vamos a ir a comprar. Anda a pagar la estufa, ¿cuál? Ahorita la va a pagar. Bueno. Entonces, Flor va a pagar la estufa y los chicos nos van a ayudar a... Este... Allá está ya, a caja, va a pagar. Porque nos vamos a llevar una mesa de una vez para la estufa. Entonces, por ahí está Floricita. Bueno, entonces estamos aquí ya comprando la mesa para Doña Lidia. Muchas gracias ahí, ¿verdad? La persona que le ha donado esto. Porque la verdad que lo necesita bastante, ¿verdad? Sí, y muchas gracias a Hilda, a Lara. Que Dios la bendiga por esta gran bendición que mandó aquí para Doña... ¿Doña Lidia? Para Doña Lidia. Ya, este fue el nombre vos. Bueno, entonces... Gracias a Dios la va a bendecir al triple, ¿verdad? Por este gran gesto de amor que hizo. Pues, como ella dice, es un regalo de Navidad. Bueno, entonces así es como nos llevamos las cosas. Nos llevamos la estufa en la mesa. Y no nos quisieron rebajar, ¿verdad? No, nada. Bueno, entonces iniciamos con un video más. Bueno, no era inicio. Entonces continuamos ya aquí después de las compras, ¿verdad, Flor? Le tenemos otra sorpresa a Doña Lidia. Así que... Mira, ¿qué es eso? Es un cilindro. Igual aquí, mira eso. Es una sorpresa que le mandaron. Sí, mira eso. Ay, es una estufa. Ya no voy a cocinar acá. Ay, cuando le decía yo a Sandrita, ¿verdad? Que me diera permiso en un mero sol venía a hacer comida. Todo fue en la impresión de Dios que me vino a mi hogar, ¿verdad? Se lo agradezco a las personas que me están ayudando, ¿verdad? Yo no me lo esperaba. Sí, mire, este le mandaron su mesita para que ponga su estufa. Una estufa nueva, cilindro nuevo con gas, manguera. Y ahora ya puede hacer su café y su desayuno aquí en la estufa. Ajá. Y en la sombrita porque va a cocinar adentro de su casita. Sí, aquí en el corredorcito. Pero siquiera lo instalamos de una vez. Ahí los chicos nos van a ayudar. Bueno, entonces... ¿Tiene llave, no? Tiene llave. ¡Lo mío! ¿Qué pasó? ¿La dejó? Ay, no hay llave. Ah, no tiene llave. ¡Hala! Miren, se me pueden meter bien. Pero ahora que tiene esto, tiene que poner un candado. Sí, mire, a mí me falta una mocheta. Miren, doña Lidia no tiene candado en su puerta. O sea que si no tengo donde ir a dormir, solo me meto para acá usted. Y ni cuenta, o sea, doña Lidia, que me quede durmiendo aquí en el piso. Yo solo, papá, dejo la puerta, ¿verdad? Y con estas láminas, con estos clavos. Ay, entonces, cuidado, que sí, muy polieroso. Sí. Bueno, entonces vamos a acomodarle su estufa a doña Lidia con su cilindro, ¿verdad? Ahí los chicos nos van a ayudar. ¿Dónde quiere la estufa, doña Lidia? Ahí. ¿Aquí quedaría bueno, Lidia? Sí. ¿Dónde? Aquí. Bueno, entonces ahí pueden ver a mi hermanito tan oficioso. Ahí bien, bien atento, ¿verdad? Barriendo ahí el pedacito donde se va a poner. ¿Qué tierrero sacaste vos? No me voy a barrer. Solo vos, así echaste esa tierra, así que ya estaba limpio. Bueno, y está ya de vos, ¿por qué no es así, pues? No tiene que estar trabajando. Ah, ¿la trabajas vos? De vez en cuando. Ah, bueno, entonces ahí está ya, este, Elisa, el brando. Vamos a ver cómo van a colocar la estufa. Esa es un gran, es una gran ayuda, ¿verdad, Flor? Sí, una gran bendición que le llegó aquí. Como dicen, este es el regalo de Navidad. Váyense para allá, doña Lidia, ¿no? Esa florecita. Este es el regalo de Navidad que le mandaron. Dice que se lo mandaron con mucho cariño, mucho amor y muchas gracias. La verdad es que yo me siento bien feliz de poder... Nosotros somos un puente, ¿verdad? Nosotros, pues, entregamos las ayudas y se siente bien contento uno también de poder ayudar a las personas. Ya la puse una mesa ya. Ya la pueden abrir. Y gracias ahí que... Ay, no, qué felicidad. Sí, gracias a Hilda Lara, que ella fue la que le mandó de esto. Imagínese, doña Lidia, ya va a tener su pozo. Ya va a poder sacar agua, aunque sea con una cubetilla. Y ya va a poder venir a agarrar agua y poner su ollita aquí, miren, a cocer café. Qué bonito. Ay, mire el color de la estufa. Bueno, el color la escogimos nosotros. Está bonita. Sí, porque como solo negra se hemos entregado, le dije a la flor que cambiáramos de estilo. Sí, que usted no tuviera de las mismas que hemos entregado, sino que tuviera una nueva. Que sea un nuevo estilo. Bueno, todas son nuevas, pero solo que en negro. Así que se le escogió como una verdecita. ¿Qué color es ese? Verde, no. Verde menta, mamá. Verde menta, verdamenta. ¿Verdamenta o verdemente? Verde menta. ¿Verdamente? Verdadera mente. Verde menta. Verde menta. Verde menta. Así lo mire yo. Verde menta, dice Javier. Javier, digo yo. ¿Cómo se llama, Brandon? Brandon. Verde menta, dice. A mí no me gusta a mí, ¿eh? Es que ahí acabo de ver a un mi amigo que se llama Javier, el del internet. Ajá. Ajá. Y por eso... De bravo que me cambiaron nombre, me voy a... Ah, tampoco. Bueno. ¿Entonces le gusta su estufa? Sí, está bonita, ¿verdad? Gracias por el regalo que me envió, ¿quién? ¿Quién fue? Hilda Lara. Hilda. Hilda Lara. Hilda Lara. Hilda Lara. Sí. Que Dios me la bendiga, ¿verdad? Que es una gran bendición que vino a mi hogar, ¿verdad? No me lo esperaba, ¿verdad? Y muchísimas gracias y bendiciones para él y su familia, ¿verdad? Sí. Te lo agradezco yo. Y tiene trases para cocinar. Aquí vemos que tiene un sartén, una cuchara, tiene un colador, tiene otra cucharita, aquí Tiene otro sartén, aquí tiene una espátula. Sí. ¿Cuchillo no tiene? Ella le va a ir a marcar lo que le puso. No tiene casi nada, ¿verdad? Voy a prestar uno, pues. Bueno. Ay, nada. Y ella está contenta. ¿Y el Luisito qué opina? ¿Qué nos dice el Luisito? Que ya le va a llegar el pelo a los ojos. Sí, se lo acaba de ir a quitar y se deja ese gran copete, parece loquito, mijo. Ahí pintadito, mijo. Parece el bollo copetudo. Alá, güichito. Es que dice que esta es la moda, dice. Bueno, entonces, ahorita van a instalar la estufa y vamos a, de una vez, encenderlo. Digo yo, va para probar que los quemadores estén bien, porque si no la devolvemos y pedimos otra, porque tiene garantía de un año, dice. Ajá. Es que lo bonito que ellos dan garantía, porque saben que es buena y esas estufas han salido buenas. Hemos regalado varias, ¿verdad? Y han salido re buenas. Sí, ya, ahorita. Ya se va con tu mano. Estas estufas son varias, como unas cuatro estufas que hemos regalado. Entregado. Bueno, que hemos regalado de parte de los suscriptores. No hemos regalado, regalado nosotros. Ah, pero nosotros la hemos dado. Sí. Sí, como digo, ¿verdad? Para que nosotros somos un puente, para que las personas que puedan ayudar, ayuden al más necesitado también, y se les agradece mucho, porque si no juegan por los videos, también van o pudieran ver la necesidad de las personas. Sí, así es. Es un canal de bendición el que tenemos. Miren, la mesa está barnizada. Y nos costó 225. Y yo le rogué a la mujer que me la dejara en 200. Yo ya le lloraba. En caso de que me la quise dejar en 200, pues no quiso, ¿verdad, doña Lidia? No quiso. Y yo le dije que el año pasado me la habían dado a 175. Sí. En 175 estaba el año pasado. Y del año pasado para este año subió. Sí. Todo está caro. ¿Cuánto? ¿Cincuenta? Sí. ¿Cincuenta más? Sí. Cuidado. La verdad que ahorita a todos le están subiendo. Sí, todo está caro. Yo me admiro, pues, porque estaba más barato todo el año pasado. Pero el año pasado fue pasar a la Isaías. ¿Ya no cierra más? ¿Ya no cierra aquí? ¿Cuál no cierra? Siempre queda un espacio. Aquí. Ah, sí, queda un espacito. Siempre queda un espacio. El Isaías sí sabe. Mira que el día nosotras la queríamos de gallo y no pudimos. Sí. Qué vado. Con un hombre, ¿verdad? Hoy estaba viendo una foto. Hoy estaba viendo una foto. Una foto, pero mejor me cayó. Ahí te la enseño mejor. Era una foto mía con este, con esta licra. Pero hay un individuo ahí. Sí, ya. ¿Qué te acuerdas? Dijiste en la mañana. Sí. No, es que se me trae recuerdos. Malos recuerdos. Malos recuerdos. No, pues, en la época que pasó eran buenos, pero ya para ahorita ya son malos. Sí. Bueno, entonces ahorita vamos a esperar que acabó de mí la estufa. Bueno, entonces ya Isaías instaló la manguera para que la estufa pueda funcionar bien. Tienes que levantar la palanca. Tiene que quedar la palanca recta. ¿Me quitas hasta todos los nailos? Sí. El nailo, sí. Tienes que quitarle el nailo. Sí, que denle a Lidia. Tienen que encender. Ajá. Ajá. Vamos a ver si puede usar la estufa. Ajá. ¿Quién dijo que no? ¿Ya había tenido estufa alguna vez? Sí, pero él estaba en México y me tocó que venderla. Ajá. Por la necesidad, pues, dos meses. Sí. Él no me enviaba dinero y él me dijo, véndela. Ajá. Ajá. Y yo que la vendí, diga usted. Sí. Pero esa no la voy a vender nunca. Con cuidado, doña Lidia. No, no, no. Apague la llave, apague la llave. Mira. Está en... Bueno, ese no apagaste. No sentiste la palanca. Tiene que grabar. Yo voy a ayudarles. ¿Me está grabando? Sí. Ajá. A ver, ¿qué pasó ahí? Miren, miren, miren. ¿Qué tienen que ver? Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, de veras. Qué bonito. Y doña Lidia no tiene luz, va. No, no hay luz. Tiene que tener cuidado si va a utilizar candelas. Candelas, va. Candelas. Candelas con el cilindro porque es peligroso. Ah, sí. Aquí no le quitamos el nylon. Aquí tiene nylon nuevo. Ah, miren. Por si después, de verdad, se le ve feíto. Si ya solo le quita todo el nylon, te queda como... Doña Lidia, ¿y cuánto es lo que tiene que pagar usted de luz para que se la vengan a poner? Mira, ahorita me salió mil quinientos. Mil quinientos. Imagínese, ni tengo luz y toda esta cantidad. ¿Y cuánto era lo que usted debía? Doscientos hectáreas. Doscientos era lo que debía. Sí. Pero... Ay, no. Miren, sí está funcionando. Ay, sí, qué bonito. Bueno, entonces, hoy sí, doña Lidia, mira, aquí me llama, aquí me lo llama. Me llama, me lo llama. Me llama, me llama, me llama, me llama, me llama, me llama. La sacamos. Porque es peligroso. Ahí está. Ya listo. A estrenar estufa con el cafecito y la cena. Bueno, entonces, verdad, y muchas gracias a Isaías y a Brandon, que nos ayudaron a instalar la estufa, a jalar la mesa y la estufa, porque nos acompañaron a traerla, porque pesaba mucho. Entonces, vamos a ir llegando al final del video, solo que Flor va a mostrar los recibos. ¿Verdad, maestra? Sí. Este, esto es lo que gastamos, de las dos, ¿no? Ahí está lo de la manguera, del cilindro, del gas. Lo... Y lo de la estufa también, está en una factura, 400 de la estufa. ¿Pero cuál es? Ahí dice. Vamos a ver. ¿Pero cuál es? Yo creo aún aquí, también. Este es del gas. Gas propano. Y este es del gas. Estufa es esta. Ajá. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Aquí sale la estufa, prende flash, para que se vea. Si no, solo me vas a enfocar los dientes, así no se vale. Me voy a ver muy dientona. Aquí tenemos los 400 de la estufa, ¿va? Sí, estufa, dice ahí, cocina. 400. Hemos gastado 400 en la estufa. Hemos gastado... Lista de todo. Los 493 que sales para el cilindro que se compró el bote, va el tambo del cilindro. Se compró el gas, la manguera, la llave y las abrazaderas. Ahí dice todo. Ahí dice todito. Entonces, este fue. Y ahí está el precio de cada cosa también, ¿ve? Sí, también. El gas está a 122 y el cilindro está a 280, solo el cilindro vacío. Y 65, el regulador de... De gas grande, 65. Abrazaderas, 6 que sales. Manguera, 20 que sales. Ajá, ahí está todo. Bueno. Está claro, todito. Este, sí, solo esto lo hemos gastado y así que no mostré el video del... El video. No mostré el... Ay, también. La factura de los tubos. También la... Pero ese era en el otro video de los tubos. Sí, pero lo voy a mostrar aquí porque también lo voy a mostrar allá. Ah, sí. Y también la mesa que nos costó 225, ¿verdad? Ah, sí, la mesa no nos dieron factura. La mesa nos costó 225. Pero aquí en este video voy a aclarar cuánto gastamos en los tubos. Porque este, obviamente, viene después de los tubos, ¿no? Primero el de los tubos. Es este. Entonces, aquí gastamos mil que sales en los tubos para el pozo de doña Lidia. Ajá, ahí está. Ahí está en 200 cada tubo y compramos 5. 5. Y nos falta uno si nos quieren colaborar ahí. A ver cómo queda con estos 5, porque allá en la casa pues 5 metimos, pero... Pero dice que porque tenemos suerte, porque ahí hay pena. Pueden estar aquí y vamos a ver cómo nos va. ¡Hoy sí! Sí, entonces nos despedimos de este video. Y ahí dice Liza y el Bruno dijo unas palabras que no hayan hablado. A ver qué nos dicen aquí los chicos. Pues ahí, este, gracias por la ayuda que enviaron a Lidia. Pues la verdad la pobrecita no tenía nada, ¿verdad? Y fue a caer en buenas manos, Lidia. Sí, gracias a Dios. En buenas manos fue a caer, mire, con Sandra Molina. Entonces ahí muchas gracias, ¿verdad? Por el papá y la doña Lidia lloraba de felicidad. Sí, siempre que veo al papá y la doña Lidia me causa ternura. No sé por qué. Es que es bien, no sé, bien así, bien... ¿Tiene sangre dulce? Ajá, bien tierno él va, o sea, bien sencillo. Pobrecito, ahí está bien enfermo. En mi canal le regalé sin que exhalme. Él está bien enfermo. Y no le había explotado, no se le había explotado la... La hernia. La hernia, ajá, lo mencioné ahí, pero bueno, lastimosamente va. No lo apoyaron. Ajá. Pero si alguien no quiere apoyar. Claro, si alguien quiere apoyarlo ahí al abuelito. Que pobrecito, él no sé, ¿verdad? Como usted, su situación, pero él siempre anda para arriba y para abajo. Ahí lo veo avientes chapeando, recogiendo basura en otras casas. O sea, él trabaja así. Él se va a las casas a chapear o si no, a barrer ahí. Y se va a traer todos los días. Yo veo que todos los días va a traer leña casi. Sí, todos los días va a traer leña. Hoy lo parezca la mañana. Pero está orinando sangre. Yo le vi la manguera sangre. Pero sí, es un abuelito muy tierno y muy sensible. Muy agradecido estaba a llorar, ¿verdad? Bien contento por lo que le regalaron a la hernia. Muchas gracias por dar esta gran ayuda. No, pues sí, sí, como dijo Isabel, muchas gracias por esta ayuda que nos mandó a la doña Lidia. Que ella se lo merece, que es una mujer trabajadora, amigable y todo. Sí, bueno, entonces, ahí, ahí. Invitar a que la sigan apoyando, va, que lo necesita. Bastante. Yo le digo, va, que fuera bonito a que le apoyaran para hacer su galerita. Igual a nosotros nos está diciendo que tampoco tiene sanitario. Sí, no tiene sanitario. No la pueden apoyar. ¿Y pila? No tiene sanitario, no tiene pila. Sí, ella la verdad que está sufriendo bastante. Y su papá está bien enfermo. Pero bueno, entonces, ya vamos al final del video. Y gracias por las ayudas que le han mandado a doña Lidia. Gracias por el cilindro, por la mesa, por la estufa, por todo. Nos despedimos y nos vemos en un video más. Adiós. Adiós, chicos. Gracias. Adiós.